Me dices que te vas porque ya no soportas tu marca en soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacía vibrar Que me rodee una armadura de acero difícil de penetrar Si te recuerdo lo que estás haciendo, no lo puedo negar De la sigla en el profundo de la arena que quieras terminar Y me enteró cada sentido según lo supo valorar Todo el amor que tú me dabas, me arrepiento, creo que voy a llorar Y me digas que no soy tan fuerte como lo pensé a dar Y no sé que no estoy perdiendo del miedo pues sin ti no soy nada Y no sé que no siquiera la mitad y porque no se acabarán Era imposible para mí desistir como si tocaba Prometido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me adoré Por lo fuerte no soy La verdad es que no soy tan fuerte como no me adoré Por lo fuerte no soy tan fuerte como no me adoré Por lo fuerte nombolo sin nada Prometido de todos mis errores te suplico por favor Por favor, el amor es el que no me amando bien Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Gracias por ver el video.